Para hablar de las etnias que existían en Guanajuato, en lo que viene siendo ahorita el estado de Guanajuato, pues eran una variedad de grupos chichimecas. El problema está en que las fuentes nos hablan de los grupos chichimecas como una generalidad. Aunque había sus variaciones, entonces de repente es difícil determinar qué grupos chichimecas, pero estaban los guamares, los huachichiles, los jonaces, los pames, y parece que también había una franja otomí. Parte de los grupos indígenas hay que considerar que venían con los españoles. Vinieron y fundaron algunos pueblos, podría ser San Miguel de Allende, uno de los más claros, donde venían acompañando a los españoles y fundaban los barrios de indios. San Luis de la Paz es otro caso, otro ejemplo de que venían acompañados. Y es como llegan algunos otomíes, incluso parece que llegaron hasta Tlaxcalteca. Siempre que hablamos de zonas arqueológicas, definitivamente nos remite a hablar del mundo prehispánico, pero la pregunta está, ¿qué significa para el guanajuatense o para la conciencia histórica y de memoria para el estado? ¿Cómo asumir una herencia cultural de un pasado cuando desconocemos a los actores incluso que hicieron esas zonas arqueológicas? Y nuestra historia realmente comienza con el camino real de tierra adentro, ¿no? Con una serie de peregrinaciones, de viajes constantes, en las cuales se fueron fundando pueblos. Y donde nuestro pasado indígena lo único que retoma es que había chichimecas, ¿no? Y que eran rebeldes y que aparte no se dejaron conquistar y a tal grado que se hicieron tratados de paz como único medio diplomático para poder asentarse en estos pueblos, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación o en las comunidades cuál es la relación con las zonas arqueológicas? Las pirámides, pues era una época como de gambusinos, ¿no? Porque estaban los cuecillos, hay muchas pirámides, no solamente la de Peralta, la de Ocampo, la de Cañada de la Virgen San Miguel, pero han sido destruidas porque la gente cree encontrar oro, ¿no? Entonces destruyen las pirámides, destruyen las pocas zonas arqueológicas que existen por la búsqueda del oro y también una negación a tratar de crear un rescate que fomente un sentimiento de protección a esas zonas. La pregunta es, ¿nos reconocemos o no nos reconocemos en ese pasado? Si no nos reconocemos, entonces, ¿qué vamos a hacer con las zonas arqueológicas? ¿Realmente forman parte de nuestro patrimonio cultural? ¿Cómo hacer o entender que en donde hay zonas arqueológicas, la gente diga, es que eso lo hicieron los de antes, los indios de antes, que nos expresa, nos expresa precisamente de que hubieron grupos o que los chichimecas a lo mejor sí tenían centros ceremoniales, ¿no? No podemos desecharles ignorancia a estos grupos, entonces se vuelve complicado. Hay que hablar de un sujeto olvidado, extraviado en el tiempo, pero que a final de cuentas nos está repercutiendo porque muchas tradiciones se están perdiendo. Muchas artesanías se están olvidando. ¿Qué vamos a hacer con ellos en nuestra historia, en nuestro pensamiento y en nuestro sentimiento para realmente hacerlo patrimonio? Para que yo aprenda a defenderlo. Y no son los únicos lugares, creo que hay más, ¿no?